buenas tardes buenos días buenas noches y bienvenido a móvil today hoy le toca el turno a este el xiaomi redmi 5a uno de los super ventas de xiaomi que ojo se ha colocado en el top 5 mundial de ventas compitiendo directamente con terminales de super gama alta como el iphone 10 o el samsung galaxy s 9 y s 9 plus quieres saber por qué vamos a verlo en el frontal encontramos una pantalla de 5 pulgadas con panel ips y una resolución hd de 1280 x 720 píxeles que le dan una densidad de 294 píxeles por pulgada en la parte superior vemos además la cámara frontal que es de 5 megapíxeles con apertura f 2.0 y el auricular en la parte inferior tenemos unos botones hápticos que no están retroiluminados y el led de notificaciones en el lateral derecho tenemos el botón de encendido y los botones de volumen en el lateral izquierdo la bandeja para las tarjetas sim dos tarjetas sim y una bandeja aparte para la micro sd y así de esta manera añadir más memoria al dispositivo arriba tenemos el jack para auriculares de 35 milímetros y el puerto de infrarrojos en la parte trasera la parte de abajo encontramos el puerto micro usb para el cargador y el micrófono en general sienta bien en la mano en la trasera aunque parece de metal es un plástico que bueno es relativamente bueno está disponible en varias versiones de color está en concreto es la gris pero ojo que hay otra dorada y otra incluso rosa hablamos ahora del interior y en el interior encontramos un procesador de qualcomm el snapdragon 425 que en esta ocasión viene acompañado por dos gigas de memoria ram y 16 gigas de almacenamiento interno que como hemos visto antes se pueden ampliar con tarjetas micro sd el snapdragon 425 es un procesador de cuatro núcleos a 1,4 gigahercios la gráfica es una adreno 308 en las conexiones echamos en falta el nfc en cambio sí que incluye radio fm brújula 4g y puerto de infrarrojos hablemos ahora de las cámaras en la parte trasera encontramos un sensor de 13 megapíxeles con apertura f 2.2 que ha mejorado con respecto al modelo anterior con detección por fases mejorando de esta manera al hacer fotos con objetos en movimiento o con luces difíciles podrás además grabar vídeo en calidad full hd a 30 frames por segundo la cámara frontal es de 5 megapíxeles con apertura f 2.0 evidentemente no estamos ante las mejores cámaras del mercado pero por el precio del terminal el resultado es bueno hablemos ahora del rendimiento del móvil en general aquí es donde más sale a la luz el precio si bien las especificaciones son buenas para su rango de precios se queda algo justo cuando le pedimos que ejecute muchas tareas con soltura o que mueva un juego con buenos gráficos la batería es de 3000 miliamperios el móvil hace buena gestión de la misma con un uso normal hemos llegado a final del día de manera continua lo único malo es que no tiene carga rápida pero si un día vas a darle un uso más intensivo puedes llevar una batería externa y arreglado y que tal se escucha pues como veis el altavoz está situado en la parte trasera del terminal y esto tiene un problema es que al situarlo encima de cualquier superficie perderá un poquito de sonido sobre todo en superficies blandas que absorbe el sonido pero por norma general se escucha bastante bien potente y no con muchas complicaciones el sonido en general es bueno sólo nos queda hablar del sistema operativo en esta ocasión tiene miui 9.5 sobre android una capa personalizada archiconocida para todos los usuarios de xiaomi y que no viene con demasiada personalización tan sólo unas pequeñas aplicaciones como el foro miui y alguna aplicación por aquí que nos han colado mi drop y mi remote el mando a distancia que puede hacer uso del infrarrojos por lo demás pues también nos encontramos con que viene con las aplicaciones y servicios de google además de algunas aplicaciones de microsoft office algún punto este es un punto a favor interesante que ahora venga sobre todo con los servicios y las aplicaciones de google ya preinstaladas en el 5a la combinación snapdragon 425 2 gb de ram y miui 9.5 funciona bien sin grandes lujos es para ti este terminal si lo que estás buscando es un móvil barato con un buen procesador y rendimiento decente también con buenas cámaras para lo que cuesta este teléfono sí que es recomendable para ti un terminal por debajo de los 100 euros incluso lo he visto en tiendas por 70 euros es una muy buena opción recordamos que tiene expansión de memoria micro sd en una ranura aparte de la ranura para las tarjetas micro sim tiene 16 gb de almacenamiento interno como decíamos 2 gb de ram y un procesador más que decente para esta gama de precios si lo que buscas es un terminal un poquito superior con una cámara mejor con más batería pues te tendrás que ir a una gama de precios un poco más alta que la que la que marca este xiaomi redmi 5 por menos de 100 euros vas a encontrar pocos terminales tan buenos como este xiaomi y como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego